Que sepa quién ha venido. Vale, soy Juanjo Covacho, soy el bajista de la banda. Bien, perfecto. Esas voces que ahí suenan un poquito más después de tantos años. Mano Martínez y canto en la banda, lo que puedo. Marco Ventura, guitarrista y amigo de todo. Qué bueno, tenemos cantante y las cuerdas aquí del grupo. Perfecto, ha sido un placer. Veníais con un poquito de retraso, me han contado, ¿no? Porque es una ronda de muchas entrevistas lo que estáis haciendo en estos días por aquí. Estamos presentando el disco, ya sabes. Carrera tras carrera, de sitio en sitio. Bueno, paraíso perdido, pero vosotros no os habéis perdido. Ya sabéis llegar, habéis estado aquí muchas veces, además. Esto es la casa. Totalmente. Bueno, Manuel, vamos a empezar contigo. Porque a mí me extrañó cuando hiciste un breve comunicado, creo que a través de Facebook, en el que decías, anunciabas cambios en la composición. Y dije, uy, esto a ver, lo hace la guerra. Claro que ha pasado aquí, qué inquietud, ¿no? No sé, ¿qué viste tú? ¿Qué cambios, o la banda en general, qué cambios creéis que ha experimentado Medina Zara desde el anterior disco? Buena pregunta. Buena pregunta porque también hay que aclararlo. Mucha gente se ha tomado lo que yo dije de cambio de composición como que estamos locos, ¿no? No. Bueno, simplemente quería decir que, bueno, pues tenemos también a Juanjo, que compone, que también ha llevado un peso importante en la composición. Está, por supuesto, Paco Ventura, como siempre. Está también Manuel Ibañez componiendo. Pero hay un cambio, no radical, pero sí que ayuda a todo esto, a que sea un disco mucho más ambicioso en cuanto a lo que nosotros queremos. Un disco mucho más profundo en cuanto a que hemos sacado muchos registros nuevos que, por ejemplo, en la voz, en la voz a la hora de componer, hay nuevos registros. A eso le llamo yo un cambio de composición. Antes era todo un poco más, digamos, lo que se esperaba de Medina. En este caso hemos intentado cambiar un poco y ver que estamos ya en el 2016, 17 prácticamente, y que tenemos que evolucionar y la música tiene que evolucionar. Entonces, a eso me refiero yo en un cambio de composición. No quiere decir que Medina se haya vuelto loco y estamos haciendo ahora transmetal, ¿no? Seguimos siendo Medina Zara, pero por supuesto, pues bueno, entra nueva gente a componer, entran nuevos estilos, nuevas fórmulas y yo creo que todo eso ha hecho de este disco un disco muy rico en todas las posibilidades, ¿no? Es verdad que el disco de Las Puertas del Cielo dejó un listón bastante alto. Vosotros mismos dijisteis que era el disco del año. El disco del año, nuestros lectores. No solo nosotros, sino nuestros lectores con sus votos. Y, por supuesto, queríamos que este disco fuese un disco ambicioso, un disco que dejando Las Puertas del Cielo tan abierto el listón y tan alto, tendríamos que hacer un esfuerzo para superar Las Puertas del Cielo. Ajá, me da la sensación de que habéis sido muy al grano con las melodías, ¿no? Como diciendo, bueno, Medina Zara, tenemos claro que la esencia en los estribillos tiene que ser esta y yo creo que habéis, hasta que no habéis reunido cierto número de temas con un estribillo que digas, eh, se me ha quedado la tonadilla, no habéis dicho, el disco está acabado. No sé si ha sido tan sesudo como eso o... No, no, no. Ten en cuenta que nosotros somos un grupo que trabaja mucho en directo, que estamos siempre trabajando, haciendo galas, y no tenemos demasiado tiempo para elaborar los temas. Esto es que cuando decidimos hacer el disco, pues hace como tres o cuatro meses, nos pusimos a componer y es lo que va saliendo. Incluso en un principio pensamos que iban a ser solamente diez temas, pero habíamos hecho los catorce temas, los trece temas en este caso con canto y era lo que teníamos, o sea, tampoco teníamos demasiadas canciones más. En este caso teníamos trece canciones, pero que confiábamos completamente en ellas y que queríamos sacarle el máximo provecho a todas las cosas, ¿no? A las melodías, a los estribillos, a que musicalmente fuesen ricos. Pero yo creo que los temas están muy en la onda de Medina, pero por supuesto hemos dado un paso hacia adelante. Aunque haya gente que diga, bueno, esto sigue siendo Medina. Claro, sigue siendo Medina porque nunca vamos a dejar de ser Medina, porque si dejásemos de ser Medina no tiene ningún sentido estar aquí. Entonces seríamos los Rolling Stones. No es mal cambio, ¿eh? No estaría mal, no estaría mal. He visto la película, por cierto, de la de Cuba y es impresionante. Los Rolling Stones están impresionantes. Si la hubieras visto con la suficiente atención, te habrías dado cuenta de que uno de los fanáticos number one que sale en las primeras filas es ni más ni menos que Mariano Muñeza que se dio el lujazo de estar allí. Vaya, vaya, vaya. No me he dado cuenta de eso, pero sí lo sé. Bien, perfecto. Bueno, Juanjo, cuéntanos, ¿cómo llegas tú y le dices a Manuel y a Paco en plan de, oye, que yo también compongo? ¿Lo dices con miedo o eso? Yo he escondido detrás de una manta. Yo no, bueno, realmente fue Manuel que me dijo... Bueno, yo dije que tenía algunos temas, ¿no? Pero Manuel después me pasó algunas melodías. Dice, mira, a ver qué te parece esto. Y yo le fui opinando y, bueno, decidió confiar un poco en mí y entonces propuse todo lo que tenía. Luego ya la llevaba, algunas cosas la llevaba al estudio. Por ejemplo, hay un tema que lo hicimos entre todos. Y no sé, así un poco, así, sobre la marcha, ¿no? Sí, no es una cosa que... Las cosas salen naturales. O sea, no hay que buscarle un porqué ni nada. Sale natural y se exponen temas y van surgiendo y van saliendo, ¿no? La verdad es que ya en las Puertas del Cielo hizo aquel tema de ¿Por qué nos miente? Que ya entró, de alguna forma, en la parte de la composición del grupo. Bien, o sea, que se estrenó ya en el anterior disco. Ahora ya eres una pieza fundamental de la misma, pero ya te estrenaste, ¿no? No, depende. Siempre que se hagan cosas buenas, pues bueno, no se pueden quedar ahí atrás, ¿no? Siempre hay que intentar, todo lo que tenga uno bueno, pues llevarlo a la banda. Para eso estamos. Pero sí que es cierto que muchas bandas, y además muchas bandas se han separado por eso, los líderes quieren meter cuanto más royalties mejor y al final no dejan componer al resto, ¿no? Puede ser antes, ya no hay royalties. Claro, ya no hay dinero. Los royalties ya se acabaron. Eso cae en pueblo. Yo creo que todos los líderes de la banda, por supuesto, que quieren tener esa, digamos, esa función de querer componer porque es lógico, porque tienen ideas, porque tienen cosas que aportar, ¿no? Pero yo creo que ahí también pasó a la nueva gente que entra, ¿no? Es la historia de Medina de siempre. O sea, Medina Sara empezaron unas gente, se han ido yendo, han entrado otros. Si esos otros que han entrado no hubiesen compuesto, Medina Sara se hubiese muerto. Entonces hay que dar oportunidad a toda la gente para que toda la gente exponga sus ideas. Y yo creo que esa es la mejor cosa que podemos hacer los que estamos aquí en Medina, ¿no? Está claro. Que estén las puertas abiertas para todo el mundo. Bien. Vamos a pasar ya a escuchar el segundo temita porque ya ha sonado, como he dicho antes, ven junto a mí mientras llegabais. Pero hay uno que me llama a mí mucho la atención, que es Vive la vida cantando. Que aparte de sonar a un éxito eurovisivo de hace muchísimos años, la letra me ha gustado mucho. Primero porque es muy Medina y aparte supongo que tiene un significado especial para ti después de ese drama familiar que afortunadamente tuvo final feliz. Y me lleva a pensar, ¿no? Cuando lo escuchaba, un poco cuántas estupideces nos preocupan que en realidad a la hora de la verdad son tonterías que nos están privando de disfrutar lo bien que estamos, ¿no? De abrir los ojos sobre todo, de saber que estamos en la tierra, que en cualquier momento aquí estamos de paso. Aquí estamos de paso. Está hoy muy bien y mañana puede estar muy mal, ¿no? Y de lo que se trata es de vivir la vida, de no olvidar nunca a los amigos, de tener siempre presente de que hay gente que te está apoyando, hay gente que da la vida por ti. Sí, y ese es el sistema un poco de nosotros, ¿no? Cantar a la libertad, cantar al amor y cantar a las cosas útiles de la vida, ¿no? Hay mucha gente que, bueno, en este caso hasta hemos buscado la fe, ¿no? En el disco, ¿no? Hay un tema que se llama Busca la fe, que busca tu fe, ¿no? Que, bueno, intentamos hacer un poco de todo en las canciones, ¿no? Pero sobre todo el Vive la Vida es un himno de alegría, ¿no? Qué teclados finales tan bonitos y eso, además, me hace pensar en que he visto por ahí una foto que me ha encantado porque, aparte del buen aspecto que tenéis vosotros siempre, con los melenones, los músculos del Paco, por supuesto, pero aparte he visto que el Manuel Ibáñez, en este caso, está perdiendo peso el cabrito de una manera... Sí, sí, ¿qué está haciendo? Contadme su secreto, ahora que no está, ahora que no nos oye. Pues ha perdido 50 y algo de kilos y haciendo gimnasia, andando, corriendo, al principio tuvo una dieta, pero le duró poco la dieta, pero la verdad es que el tío se ha quitado 50 y tantos kilos, es que hay otra persona. Mucha gente dice, ¿habéis cambiado el teclista? No, no, sigue siendo Ibáñez. Sigue siendo él, ¿no? Pero, verdad, ha perdido 50 y algo kilos, ¿no? Sí, sí, va bien, va bien. No, no, joder, que sí va bien. Tú, además, que tenías experiencia con el gimnasio, supongo que le habrás animado, ¿no? Ahí diciendo, ¡venga, machote! Por supuesto, por supuesto. Y, bueno, le ha asesorado una amiga nuestra, Paloma Parra, que compite en culturismo y le ha puesto una dieta extrema y la verdad que está genial. El tío ha cambiado y motivado. Pues me parece estupendo. El otro día hablaba con él por WhatsApp, porque aparte es vuestro hombre de redes, ¿no? Y yo siempre que quiero un poco de algo con él le digo, mira, tío, que te he mandado esto y aparte ya me avanzó que estaba cambiando de aspecto y le dije, vale, tienes que pillar ahora un key guitar de estos, colgártelo y salir corriendo entre el público a aprovechar el momento, ¿no? Lo haces, lo haces. Sí, ¿no? Lo está haciendo ya, de hecho. Lo está haciendo, estás ir a... Pero corriendo. Sí, sí, hasta corrido, ¿eh? Coño, pues entonces ya está. O sea, es parte del entrenamiento ya. Ha cambiado completamente, ha cambiado completamente. El tío, además, se siente muy bien, está muy jovial, el tío actúa de la leche. Qué bueno. Mucho más. O sea, ¿estáis en vuestro mejor momento? ¿También lo sentís ahí, sí, el resto? ¿Estáis en uno de los mejores momentos, al menos, de Medina Zara en toda su trayectoria? Tú has vivido toda la trayectoria. Sí. Paco, muy buena parte de la misma. ¿Y tú llevas ya cuántos años? Yo, pa' cinco ya. Pa' cinco. Ya no eres el nuevo más. No, ya no soy el bajista del amor. Muy bien. Ya soy el pelmazo del bajista. Casi desde, bueno, el comienzo de la nueva formación ya con Nacho y Juanjo. La verdad es que se está viviendo un momento muy dulce desde, bueno, pues cuando hicimos la memoria perdida. Hubo ahí una renovación de gente, de miembros y la verdad que también yo pienso que quede actitud en el escenario a la hora de, bueno, tener esa energía suficiente para luego hacer La Puerta del Cielo, que fue un gran disco. Y yo pienso que ahora también, ¿no? Para intentar superar todo eso que tan buenas críticas y tan bien recibido fue, y ahora con el disco que tenemos, Paraíso Prohibido, bueno, pues vamos a por todas, intentar superarlo, intentar que el listón quede aún todavía más alto, si cabe. Y, bueno, el momento es tremendo de trabajo, de actitud y de, bueno, yo pienso que de felicidad de todos los miembros. Genial. El rock andaluz sigue vivo, sigue muy vigente, a pesar de que el inciso que vamos a hacer ahora trate de dos fallecidos de una manera u otra, pero que también hicieron mucho por esa fusión entre el rock y el flamenco, por supuesto. Primero en estos días habría cumplido años Tele, de Triana. No hace falta que le digamos a los fans de Medina que Triana fue la gran inspiración inicial para crear una banda de esta índole, pero sí, a lo mejor, no sé qué opinión tenéis del disco que se acaba de reeditar por el 20 aniversario, el Omega de Morente y Lagartija Nick. No sé si es un disco que os gustó por esa vuelta de tuerca desde la otra perspectiva, una renovación del flamenco, un poco fue el, después de la leyenda del tiempo de Camarón, que quizá fue el disco que más hizo por llevar el flamenco a otro tipo de público, al menos desde mi punto de vista. No sé cómo lo veis vosotros. Bien, yo pienso que Medina también tenemos bastante que ver en todo ese tipo de experimentos musicales, de renovación, de coger lo bueno de un estilo y de otro, pero siempre fusionándolo con el rock. Nosotros lo hemos hecho con la música de mestizaje árabe, quizá en los principios también lo hizo Medina Zara con el flamenco y pienso que lo que hicieron Lagartija Nick con Morente en este Omega, pues también quizá en el momento en que salió no lo viví mucho, pero ahora sí he tenido la oportunidad de estar viendo un poco el documental, de ver cómo se hizo y ver que realmente fue algo importante de un artista inmortal como Enrique Morente. Y bueno, en aquel momento con Lagartija Nick, pienso que fue una costelera explosiva de matices, de lo mejor del flamenco y lo mejor de la música para crear algo distinto y algo, yo pienso que genial en ese momento. En cuanto con La Leyenda del Tiempo, dos de los discos más importantes en cuanto al cambio del rock más, o sea, perdón, del flamenco más típico, ¿no? Morente es un tío que tenía una voz impresionante, ese quejillo fuerte que él tenía lo llevó al modernismo en este caso, aunque hubo muchos de estos actores en aquel tiempo, sobre todo por los puristas del flamenco, que no lo veían muy bien, pero eso también pasó con Camarón, con La Leyenda del Tiempo, o sea, cuando alguien tan puro como Morente o como Camarón hace una inmersión dentro de lo que es el rock, pues bueno, los puristas, por supuesto, lo echan de menos ese quejillo tal y tal, pero es que Morente lo llevó a cabo con un grupo prácticamente no de rock, sino de una música completamente diferente, ¿no? Fue algo más experimental. Sí, un grupo alternativo, un grupo que incluso había hecho rock industrial o estaba a punto de hacerlos a un grupo que siempre ha sido muy cambiante en su propia idiosincrasia, ¿no? Sí, 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 sí. Y, hombre, yo creo que fue un paso grande, ¿no? Para presentar nuevas músicas, ¿no? Y yo creo que ellos lo consiguieron con Omega. De hecho, mira tú que después de tantos años ahora se hace la película, sale ya y, bueno, es impresionante, esos recuerdos son muy bonitos. Bueno, me voy a dar públicamente en la webcam y esto que estamos grabando porque he dicho el paraíso perdido y es el paraíso prohibido, ¿eh? Que se me vea. Por toto, me he dado, ¿eh? Perdón, la magia del momento, los nervios de estar aquí ante unas eminencias del rock andaluz y del rock español en general, me ha llevado a un equívoco que, bueno, supongo que a lo mejor incluso se ha pasado alguna vez ya, ¿no? Porque eso es paraíso perdido, paraíso prohibido, son palabras casi iguales, ¿no? Cuando van todos los títulos de la gloria perdida, las puertas del cielo, paraíso prohibido, pues ya te puedes ir a cualquier lado. Totalmente, eso me ha pasado a mí. Que, de hecho, bueno, lo que sí que hemos perdido ha sido un acústico, ha habido un mal encendimiento. Se suponía que ibas a venir aquí hoy con instrumentos, lo sentimos, querida audiencia, pero nos han prometido que van a volver con instrumentos, eso es, ¿no? Hay que echarle a alguien la culpa y se la vamos a echar. A senador. Señala. A los senadores, a los diputados, a los congresistas. A todos les echamos la culpa. A Donald Trump. A Donald Trump también. Ha habido una confusión, yo creo que no ha sido con ninguna intención y nos comprometemos aquí a venir a hacer el acústico. Bien, perfecto. ¿Y para cuándo será? ¿Ya cuándo estéis? Porque he visto que hay conciertos anunciados, pero plazas fuertes como Madrid o Barna todavía no habéis soltado prendas, ¿eh? Yo creo que en Barcelona ya está confirmado, creo, el 17, creo, ¿eh? No me toméis muy en serio, pero creo que el 17 de marzo, viernes, estaremos en la Rasmata presentando. Madrid se está buscando sitio y fecha, pero también irá por esa fecha más o menos. Marzo, marzo. Bueno, hace falta un poco retomar, coger los temas, tenerlos seguritos, venir a la ciudad y dar un conciertazo. No quiero decir que el día a día ya, o sea, dentro de unos días, no vaya a dar un conciertazo, que lo vamos a dar igualmente. ¿Dónde es el inicio de gira? En Orse, en una ciudad, bueno, un pueblo de Granada que nos quiere mucho, que la gente nos aprecia muy bien. Y tienen un teatro y vamos a hacerlo allí. Vamos a empezar ahí. Al 16 en Beniel, de Murcia, 17 en Ceguin también, Murcia y 23 en Galicia. Vamos a continuar y hacer, ¿sabes qué? Y luego el 29 también. Que en Medina Zara, no, pero digamos, hacer extensas giras que duran casi dos años, pero somos un grupo muy tocón que nos gusta disfrutar en el escenario y ahora llega la parte divertida. Está muy bien esto de componer, grabar, pero ahora cuando ya puedes tocar, ver la cara de la gente, la reacción con cada una de las canciones, llega la parte más divertida, más emocionante de lo que es el músico, de colgarte la guitarra, de cantar, de estar, bueno, pues viviendo con la gente y hacer que se diviertan. También una fecha importante es esta tarde, que tenemos firma de discos esta tarde aquí en Madrid. Bien, ¿dónde vais a ir? Es en el corte inglés de San José de Barderas, a partir de las seis y media de la tarde y estaremos firmando discos y bueno, y atendiendo a la gente tal como se lo merece. Bueno, eso para quien lo escuche en directo. Y bueno, lo del acústico, que no se dilate hasta marzo, o sea, yo quiero y creo que vais a estar aquí antes haciendo ese acústiquito para nosotros. Eso, trae la playa de mí y la navidad es cuando... Ah, pues mira, navidad es cuando... Los polvorones para el cantante vienen muy bien. Sí, seguro que sí. Yo tengo el Marshall en el coche. Bueno, pero la gente de Andalucía siempre tiene las palmas, ¿no? No os animáis a una capela, o algo. Sí, sí, yo sé que os animáis, yo sé que os animáis. El plato que nos regaló... Yo no me acuerdo de ninguna canción ahora mismo. Ninguna letra, una... Aunque sea antigua, venga Manuel, uno, dos, tres, dentro. No, mira, un poquito del single, ¿vale? Del single este que están presentando. Eh... Cada día te echo más de menos, cada día pienso más en ti. Cada día sin ti es un tormento, cada día sin ti no es vivir. Se nos encoge el alma aquí, bravo, bravo, bravo. Un aplauso, un aplauso. Ah, sí. Eso, ahí está. Joder, sin ensayar ni nada, sin calentar la voz. Estamos para quien escuche en directo por la mañana. O sea que ahí es donde se muestra cuando un cantante es un cantante y otros aficionadillos de cantante de ducha, pues no, no lo son. Se ha atrevido, se ha atrevido. Muy bien, gracias, gracias, Manuel. Bueno, no sé, se nos está acabando el tiempo. Simplemente, esta para Paco, ¿cómo estás haciendo para convalidar tus anhelos solistas con la carrera de Medina Zara? ¿Cómo haces para poder tener tiempo para todo y al mismo tiempo, pues eso, que Medina no vea interrumpida una actividad que es profusa? O sea, en cuanto empezáis a tocar, tocáis y tocáis y tocáis y no paráis, ¿no? Pues es muy fácil compaginarlo porque directamente no toco, o sea, salió el disco. Y nada, genial. La verdad que, bueno, Medina Zara, sabes que siempre estamos continuamente tocando, estamos componiendo y, bueno, en aquel momento hice un disco del que me siento muy orgulloso, pero, bueno, ahora es el momento de ese paraíso prohibido o perdido, encontrarlo, recuperar. ¡Que me harían más! ¡Que me harían más, joder! Y, bueno, estar pensando ahora plenamente en que queremos hacer una gira muy importante, queremos también volver a Sudamérica, volver a Estados Unidos. Y me siento totalmente orgulloso de los temas que han salido del disco que tenemos entre manos y la verdad que es el objetivo. O sea, así de fácil, de simple, pero así de grande. Bien, genial. Vamos a acabar con Ponte en Pie y, evidentemente, aparte de ser una de las canciones que más me parece que tiene más gancho, pues es indiscutible que tenemos que hablar de la colaboración con Mago de Oz, es estrechar lazos con, bueno, con dos de sus miembros en este caso, pero con la banda en sí misma, porque incluso la banda tuvo el detalle de compartir. Cuando nosotros estrenábamos el tema, les avisamos y también compartieron que se estrenaba el tema de Medina Zara, Ponte en Pie, en el que ellos participaban. O sea, se ve que están de la mano con vosotros, ¿no? ¡Qué bonito! ¿Cómo surge esta colaboración? Hombre, es que el Televirra en México une mucho, eso une mucho. Ver una bañera llena de hielo y de cerveza, eso hermana para siempre. No, hombre, somos amigos desde hace ya muchos años, ¿no? Desde los 90 prácticamente somos bastante amigos, ¿no? Y, bueno, pues todo se ha unido mucho más en las galas que hemos hecho fuera del país y, bueno, pues eso te hace sentirte muy a gusto con ellos. Y en cuanto escuchamos los primeros compases de la canción, dijimos, aquí tienen que colaborar a ellos porque van a ser lo mejor, son los mejores para hacer este tipo de cosas, ¿no? Y la verdad es que lo han hecho súper bonito, atractivo y se ha quedado un tema muy potente. Pero también quería recargar que hay una chica que se llama Ellis, que también ha colaborado con Violines en varios temas, ¿no? En Mira a las Estrellas, en Ella y, sobre todo, en el primer tema, en el Ven Junto a Mí, el solo de Violín también es de ella, ¿no? O sea, que en este disco ha colaborado mucha gente y, sobre todo, el saxo de David Lerma, que ha hecho un pedazo de solo en la canción de Cuando Estudia Sola, ¿no? Ha habido mucha gente que ha colaborado y la verdad es que esto hace que el disco sea mucho más rico. Ya sabemos que el regalo de Reyes es para ti un saso. ¿Para ti un saso? De aquí a que comience la gira tienes que tocarlo. Así es, Medina, siempre agradecidos con su gente y, por supuesto, también agradecidos con la gente que han participado en el disco. Por favor, idnos diciendo adiós, despedida, hasta luego, hasta cuando volvéis, lo que sea. Pero bueno, despedidos de la audiencia de Mariscal Rock, en definitiva, de vuestros seguidores. Antes de que suene, ponte en pie ese temazo. Yo no me quiero despedir, yo quiero estar aquí siempre, pero bueno, que ha sido un placer despertar contigo. Y nada, ya sabes, lo que quiera, aquí estamos nosotros. Muy bien, ¿algo que añadir, señores? Pues que muchas gracias y, nada, dejamos aquí un cachito muy grande de Medina Zara, que es para ir sobrevivido. Y gracias por apoyarlo, que os debemos mucho y a compartirlo con la gente. Te he visto dudar, casi dices perdido, ¿eh? Sí, sí, ya, ya. Se le ha trabado la lengua, se le ha trabado la lengua. Prohibido. Prohibido. Bueno, nada, no nos liemos más, que hay que hacer la entrevista de la revista, además. O sea, que venga, ponte en pie, nos vemos. Mariscalros.com, 24 horas de rock en todo el planeta.